Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal de cripto preferido El día de hoy vamos a traer una nueva noticia que tenemos de último momento en Hamster Combat Vamos a estar hablando de como si o si asegurarte de poder cobrar el airdrop Y que no te baneen en el intento porque hay muchas cuentas que están siendo baneadas Y en la comunidad obviamente muchos pueden caer Obviamente por querer hacer y tomar una ventaja Vamos a estar teniendo en cuenta los pasos que tienen que tener para que no los baneen Y asegurarse cobrar el airdrop Bien, como siempre les digo Hamster Combat es uno de los airdrops de moda de este último 2024 La verdad puede llegar a ser un récord Guinness en lo que es el crecimiento orgánico Y como les digo siempre, todos los links van a estar abajo en la descripción También decirte que si este video supera los 250 likes Vamos a estar sortiendo 15 VST Entre todos los que comenten dejen su hermoso me gusta Y obviamente estén suscriptos al canal A vos no te cuesta absolutamente nada y a mi me ayuda muchísimo Y de paso también te ganas un sorteo Bien, vamos rápidamente al hermoso video del día de hoy Acá estamos dentro de la página de Hamster Combat Bien, como sabemos ya queda muy poquito para el tema del lanzamiento del token Hay que aclarar varias cosas Las cuales obviamente nosotros ya tenemos varias noticias En muchas de las exchanges que tenemos acá Tenemos obviamente noticias en lo que es BitGet, Gate.io, KuCoin Acá por ejemplo en OKEX aún no En ByteBits sí y en Binance no Cuando den la noticia en estos dos El token muy probablemente esté a nada o ya casi enlistado Porque yo creo que Binance no se va a perder El token que más va a ser buscado en este último tiempo Porque hay muchísima gente detrás Decirte que solamente en Twitter tienen algo de casi 11.300.000 Y en su Teleram tienen algo de casi 50 millones Una auténtica burrada de gente Bien, también recordarles que acá tenemos el roadmap actual El cual en julio tenemos el TGE Que ahora les voy a decir que es Y la utilidad del token El TGE, esta sigla significa que es la creación del token Bien, así que va a salir en julio a lo largo de este mes Como dijimos aproximadamente Puede llegar a ser la segunda a tercera semana del mes de julio Y la utilidad del token, que quiere decir Notcoin cuando salió obviamente no tenía ninguna utilidad Le dieron una utilidad interesante a los días Y por eso después empezó a caminar para arriba Y metió un por 5 si no me equivoco Así que van a estar tratando de meterle una utilidad al token Ni bien salga, cosa que se mantenga bastante bien Perfecto, ya tenemos obviamente todos los datos actualizados Bien, y lo único que falta es el tema de White Paper Yo creo que cuando salga de White Paper va a ser una de las grandes noticias También decirles que ya tenemos el combo diario El cual les recuerdo que todos los links van a estar abajo en la descripción Y también recordá que tenés la comunidad Donde acá estamos 24 sita hablando Tenemos el apartado general donde hablamos de cualquier cosa De Pixels, torneos que hacemos por VSTs Chipbook, acá por ejemplo Pixelverse Mobile Legends Y todos los juegos que venimos jugando Los más pedidos obviamente Pero tenemos un apartado específico de Handster Combat Acá por ejemplo tenemos el nuevo nivel Que obviamente es el de creador Que es muy difícil Ahora sí creo que ya no llego a calificar para el airdrop Nada, obviamente acá hay mucha gente Que piensa que tiene que llegar sí o sí a creador Y no, no es así Lo vamos a estar aclarando nuevamente Pero bueno, tenemos el combo diario El cual yo ya lo tengo acá publicado Obviamente ustedes lo pueden también chequear Acá tenemos el combo diario del día de hoy Lo vamos a poner un poco más grande El cual el combo diario hoy está siendo bastante curioso Porque estas dos cartas lo tenemos acá en el apartado de Especial Yo ya hice el tema del combo Venimos acá donde dice Especial Venés a nuevas cartas Y acá vas a encontrar obviamente las cartas que tenías que hacer Para tener obviamente estas dos Esta y esta Bien, esta obviamente la tenemos ya un poco Ya la tenemos hace rato Así que no hay ningún problema La van a encontrar bastante rápido Bien, acá está Bien, obviamente también recordarles Que lo que tenemos que hacer con las monedas Es no guardarlas ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que intentar llegar por lo menos a Gran Maestro Obviamente a Lord es muy complicado Y obviamente a Creador no te digo que es imposible Pero bastante complicado Pero se puede Poder se puede Bien, a Lord no creo que llegue Pero no importa con eso Recordá que las monedas que tenemos acá guardadas Actualmente no son lo más importante Si no es la ganancia por hora Yo voy a tratar de concentrarme En tener un millón y pico de ganancias a más ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo Venís a caminado Y tenés que tratar de forzarte En gastar las monedas Y sumar todas las que son las licencias de los países Recordá también que todas las licencias Que por ejemplo vos subas Y tarden bastante tiempo en cargar Por ejemplo en este caso Que tardan 5 minutos Son las que más ganancias te dan Entonces vos tratás siempre de Tratar de, no sé Cada media hora vení Y empezás a subir Estos que te dan por ejemplo 4 mil por hora Acá por ejemplo otros 4 mil Acá por ejemplo tenemos otras 2 mil y pico por hora Y así vas sumando con todas Para poder ganar más tokens Y asegurarte Pero bien Tarito Me estás diciendo que obviamente nosotros Podemos llegar a quedar descalificados De lo que es el airdrop Si, mucha gente de la comunidad Bien, está intentando conseguir referidos a lo loco Y obviamente hay algo que no tienen en cuenta Nosotros tenemos acá Lo que es el Twitter Oficial Y lo que es Recordá que acá combate de hamster Pero obviamente está traducido al español Para poder leerlo Ahora vamos a venir Y tenemos lo que es acá el Telegram En el Telegram Acá está toda la información Obviamente hay mucha info La cual yo trato de resumirlas Acá nos dice Parece que Duro por ejemplo Que es el CEO y creador de Telegram Bien, el cual hizo un posteo Bien, está jugando hamster combat Y acá nos dice Ten en cuenta que para mejorar tus cartas Y aumentar las ganancias progras Es más importante que el saldo de las monedas Es más importante que tener esto de acá Si no, está apartado de acá Vieron como ya subí 100 mil en un segundo Bueno, así háganlo hasta un millón Más o menos de un millón a más Bien Ahora, ¿Por qué también me está diciendo Tarito Que es muy importante Que podemos llegar a quedar afuera? Mucha gente Y acá vuelvo a repetir Te lo muestran en el Twitter Mucha gente lo que está haciendo Es conseguir referidos a los pavote ¿Por qué? Porque obviamente antes te pedían Para conseguir las cartas especiales Tener referidos Los cuales hoy en día Vos venís acá al apartado de minar Y venís a especial No te piden más referidos Antes sí Entonces mucha gente lo que hizo Fue agarrar todos los referidos Que tenían, por ejemplo Todos los que en su casa Se descargaban Telegram Y al hacerse un montón de cuentas Con el mismo IP Bien Esa gente puede llegar a quedar bañada ¿Por qué? Porque son cuentas bots Básicamente Porque obviamente vos vas a venir Te creas una cuenta por única vez Y no la vas a usar nunca más Entonces te da cuenta como bot Lo que yo te recomiendo Si lo hiciste Bien Por favor Utiliza un VPN Para obviamente poner No sé La localización de la IP De qué sé yo En Japón Por ejemplo Cosa que no te tome Y así no quedes bañado Porque si no vas a estar perdiendo Todo este esfuerzo Que estás teniendo acá Bien Más allá de obviamente también Tener la información De Hamster Combat Para no quedar bañado Porque vuelvo a repetir Hay mucha gente de la comunidad Que se está quejando Que le bañaron la cuenta Muchachos Tengan en cuenta esa parte Bien También me estás diciendo Tanito Que tenemos algo más Sí Como sabemos El token Ya está en varias exchanges Este último momento Ya estuvieron hablando El más importante Es KuCoin Pero la más grande De todas Es Bitget La cual actualmente Ya está hablando Bitget Como saben Es la exchange Número 3 Del mundo La cual tiene Partner a Messi Así que con eso Imagínense Y si vos no llegás A tener una cuenta En Bitget Aún Créate Con el link Que va a estar abajo En la descripción Que acá nos cuenta Que Bitget Con Tanito Completa su primera operación Por ejemplo Para recibir un bono De trading El 10% del reembolso Bien Lo que vas a hacer Es lo siguiente Bien Tienes tiempo Hasta la semana que viene Así que la verdad Que todos los que estén suscriptos Van a tener esta posibilidad Le das este botoncito Para registrarte Y acá nos cuenta Que obviamente Vas a tener lo siguiente Vas a tener el beneficio De que si vos llegas A depositar 50 Para poder tradear Y demás No hay ningún problema Bien Al depositar 50 Te devuelven El 10% Del cashback Del depósito Si vos haces Por ejemplo Un volumen total De 20.000 dólares O sea Te pones a operar Por ejemplo A comprar y vender Y haces un volumen total Recordá que si vos depositas 50 Por ejemplo Compras Bitcoin con 50 dólares Bien Tu volumen es de 50 Y cuando vendes Bitcoin Tu volumen es otra vez 50 Así que el volumen total Es de 100 Bien Si vos te pones a hacer volumen Usé ejemplo este 50 Bien Te dan otros 10 en bonos Así sucesivamente La verdad que está bastante bien Tenés más o menos Acá unos 110 en bonos Un poquito más Bien Y acá por ejemplo Tenemos todas las estadísticas Pero más allá de obviamente De aprovechar La oportunidad que tenemos Acá en BitGet Que la verdad que está bastante bien Nos quedan 6 días Bien En BitGet Acá tenemos un apartado Que dice Launchpool Bien Y acá tenemos el apartado Donde dice Premarket Bien Tenemos muchas Muchos tokens El token de Mocha Este que capaz Que lo conocen Y esto que tenemos todos acá Acá tenemos El token de Hamster El cual se está estipulando Que actualmente El precio va a estar rondando En los 30 centavos Actualmente Puede ser que salga Un poquito más Un poquito menos ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya Podemos comprar el token De Hamster Combat Y cuando salga Por primera vez Se va Lo vas a vender A lo que vos quieras Obviamente Lo que tenemos acá Esto va a variar muchísimo Porque no es el precio En sí Nosotros por ejemplo acá Obviamente lo podemos ya vender Comprar y vender Pero no es lo Que yo les recomiendo Actualmente se puede hacer Sí, ya se puede comprar Y vender el token De Hamster Combat Pero mi consejo es Esperemos a que se enliste Obviamente Si después mete Vale 3 dólares El token Y obviamente Va a ser una auténtica locura Pero yo te recomiendo Que por lo menos Te quedes resguardado Y vayamos con el Airdrop El Airdrop Recordá que ya nos comentaron Que lo que tenemos que hacer Es tener La ganancia por hora Y obviamente calificar Lo más alto posible Si vos por ejemplo Actualmente Estás en Master O estás en Grand Master No te preocupes Porque ya estás calificado Todos los que no califiquen Hasta el momento Lo que se está comentando En el Telegram De ellos Obviamente No es algo No es algo Que puede llegar a ser 100% seguro Pero los que están comentando Que los que no clasifican Son los Platinum Y los que son Diamante De ahí para arriba Todos obviamente Van a empezar a ganar Ya tokens En el Airdrop Obviamente Cuanto más altos estés Más vas a estar ganando Yo voy a intentar Llegar al Lord Pero lo veo muy complicado Tenemos aproximadamente Dos semanas Para empezar a farmear Este token Así que obviamente Todos los que no entraron aún Tienen tiempo Para poder ingresar Así que muchachos Como siempre les digo Espero que les guste El video Si llegaste hasta acá Es porque obviamente Te gustó Así que dejá tu hermoso Me gusta Suscribirte Y obviamente dejá un comentario Que te interesa Que ver en el canal En el próximo video Obviamente Otra actualización De Handster Combat Como poder obviamente No sé Ganar más tokens Como poder sumar más cartas Etcétera Dejame un comentario En la descripción Que te voy a estar ayudando Nos estamos viendo La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!